No se crean para nada, el aplauso cuando la suba no se va a bajar, el aplauso cuando la suba no se va a bajar, el aplauso cuando la suba no se va a bajar, señores, pero si les traigo a un amigo que se llama Nido Ayalao, no te olvides, no te olvides, no te olvides, y él es el hermano, el hermano mayor, el hermano mayor de las tarotas, y él es americanista 100% también, unos americanistas querían pasar, los de las chivas tienen miedo, los de las chivas no quieren pasar a bailar, ¿Van a perder? ¡Quíquense una más! ¡Era tribo en realidad un poquito! Ahorita regresamos